¿Qué está el fuck? Sí, yo soy el que trota Sí, yo soy el que trota Pareces basquetbolista pero solo por la ropa Basquetbolista solamente por la ropa Ya sabes acá como te corto mira cuatro tropas Haces freestyle y acá te vas Directamente a la muerte a la Europa A la Europa tal vez a comprar ropa Pero sabes que ahorita yo sí camino Yo soy futbolista y hago mi camino A mí me dicen el Ronaldinho ¿Cómo viene otra vez acá rimando? ¿Cómo la vamos sacando metiendo la pista? Por eso como el Evo loco Mira porque acá voy a hacerte que este loco Después que le gane va a ir a tomar un clase de danza Pero este aquí no sabe ni rapear Quizá que yo voy a bailar Sí, quizá yo voy a bailar Pero vamos por... Acá voy rimando con la letra loco Mira como lo vamos tranquilo metiendo la pista Por eso que tranquilo por eso lo digo a este loco Que te fuiste hoy a la mierda Tiempo gente fuerte ese plazo La siguiente es libre, comienza la bicho Suéltala, suéltala Tiempo gente fuerte del raro Tiempo gente fuerte del raro Ya sabes que mi hermano me dicen al maldito Pero en este yo compito Sí, te lo digo Y ahorita yo sí prosigo Pero ahorita te lo digo ¿De qué te sirve tener doble tempo si no tienes contenido? ¿Qué cosa me hablas? No te entiendo para nada Estoy acarrimando con todos los camaradas Estoy tirando freestyle para que escuche Loco, mira, entiende, loco, hijo de puta Que tu mente está encerrada Se lo damos en 3, 2, 1, tiempo Pero no sé acaso este quiso decir Porque aquí él no lo puede decir Ahorita, mi pana, no te paro zona No me entendiste porque no hablo tu idioma Guau, guau, mira, este loco dice que no entiende mi idioma ¿Sabes qué? Aquí te vas como goma Como lo que voy acá tirando freestyle, loco Porque ya sabes acá me parece este cara de chihuahua Por eso que así voy a hacerte que te vayas otra vez Por allá para la esquina No sé qué dijiste, acaso dijiste cabrón ¿Sabes que mi pana yo te gano? Tiro el doble tempo en modo on Sí, ahorita Yo vengo en modo avión No soy chihuahua Yo te muerdo Y me dicen bulldog Bulldog Yo improviso tranquilo con la letra Este loco me está hablando algo de la meta No me importa, loco Porque yo hago freestyle con cada ritmo Que reviento la técnica que incluso hago Porque ya sabes que a ti solamente te usa Pero mi pana Tú no tienes la rítmica Sabes que hoy día traigo el flow que está sísmica Sí, este dice que me viene y me tira letra Pero acaso a tu letra le falta lírica Le falta lírica Última Yo te voy rimando conmigo aquí Te fuiste humillado Tiempo, tiempo, tiempo Tiempo gente, fuerte ese aplauso Señores jueces, su decisión A la cuenta de 3, 2, 1 Da bicho Fuerte el aplauso para Radico Tiempo, tiempo, tiempo